Bueno, seguidamente, mientras descansan las bailarinas, vamos a recordar un poco el folclore de Garganta la Hoya. Es una tonada de quintos, yo cuando era quinto cantaba muchas, entre una de ellas era esta. Se canta también en muchos sitios. Vamos con esta calle, la rondan los mozos. Esta calle, la rondan los mozos, los que se van a la guerra, voluntarios y porcozos, esta calle, la rondan los mozos. Por la calle de Chorrillo, la novia llorando va, se dicen unas a otras, mi novio también se va. Esta calle, la rondan los mozos, los que se van a la guerra, voluntarios y porcozos, esta calle, la rondan los mozos. Las madres son las que lloran, que las novia no lo sienten, se llevan cuatro chavales y con ellos se divierten. Esta calle, la rondan los mozos, los que se van a la guerra, voluntarios y porcozos, los que se van a la guerra, voluntarios y porcozos, esta calle, la rondan los mozos. Las madres son las que lloran, que las novia son las que lloran, que las madres no lo sienten, se quedan con su marido, en la cama lo caliente. Esta calle, la rondan los mozos, los que se van a la guerra, voluntarios y porcozos, esta calle, la rondan los mozos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!